Hola a todos gente, aquí Perillados, estamos aquí en un nuevo video más de Smite Y estamos en una casualidad de Conques, con David y con Winter Y bueno, esta vez estoy con un pick un poco extraño, como ya veis en el chat Si voy a ir, es Zila ADC, ¿vale? Que sé que Zila está OP y sé que Zila puede ir en cualquier lado O sea, está tan rota que da igual donde la lleves, tío O sea, si acertas el 2 y tú dirás Oh, oye, acertar el 2, que difícil No, es que es una mierda, esto está OP, tío Así que voy a jugar la DC Voy a demostrar que tienen que enerfearla, dime Perilla, una pregunta O sea, tu razonamiento es que Zila está OP porque se puede jugar en cualquier sitio, ¿no? Ajá Entonces, si se juegan a veces en medio, en la solo y en el dúo, ¿no están OPs? No, porque no se juegan de jungla ¡Aaah! ¡La mierda! Tío, es... ¿Qué? Yo he visto Uler con... ¡Hostia! Lo metes contra Ninja... Contra Ninja Boba, tío ¡Lorazo, tío! Se supone que eso es una puta casual, tío No meten con Ninja Boba, tío Tío, las casas... Tienes más, se lo hagas casual... Sí, sí, las casas... El Raúl, este lo tengo visto, ¿eh? El Raúl lo tengo visto ¿El Raúl? ¿Quién es? No sé, pero lo tengo visto ¿De otro... no sé de algún otro vídeo o alguna otra partida? Está el Raúl, está Pedro Raúl es importante, tío Y está... El Ninja Bobo Ninja Bobo... Ninja Bobo... Que... Pedro, ¿el Raúl es el bueno? No sé... Yo he dicho que me suena, ¿no? Que sea bueno Seguro que... Seguro que... Tiene que ser el puto algo Porque se llama Raúl O sea... Tiene que ser el puto algo ¿Es el razonamiento o razonamientos, perilla? Pero... ¿Qué quieres, tío? ¿Que mientes? No, no miento Es la verdad Tiene que ser el puto algo Porque se llama Raúl Y ya está... O sea... Otro rayo Otro rayo Yo voy a hacerme... No sé qué hacerme, tío Por haz una paja ¡Dami, por favor! Que me ven menores, tío Voy a comportar... ¿Qué te crees? ¿Que no hacen sus cosas? No... Habrá gente de nueve años o diez Oye... Es que me estaba bien... Bueno, si te... Espero que no te vea gente... Bueno, igual sí No, yo espero que no, la verdad Porque van a aprender muy mal Si... Mejor que no... Mejor que no te gana a ti la vida O sea... Ya cago en la dancia Tío, a ver si enséñe lo que es la vida Llevamos cinco bits, tío ¿Te hago yo esto o te lo haces tu perilla? ¿Te hago yo, no? Esto antes tú, sí A ver... El ADC soy yo, eh Que te quede claro Me hago una build de básicos con Zila, tío Si quieres Depende de como vaya la partida perilla Que está Ninja Boba, ¿vale? Está Ninja Boba La verdad es que hay gente de la SPL Bueno, Ninja Boba no está en la SPL ya, ¿no? Pero... No, ahora ya no Creo que está un poco retirado Pero... Ya, está en la mierda ya Ninja Boba Pero bueno, estaba en la... Ninja Boba te la jungla, ¿no? Que va a ir fácil de jungla O bueno, es una caja, va a poner cualquier cosa totalmente Pues yo, oye Zila Esto se activa... No, no se me activa el... Ayuda a este hombre, por cierto Claro, porque ayuda a tu pobre su Porque va con la neza... A ver, tú déjame esto que soy la de Zila Joder puta Loool, le robaste el buffo Si, bueno... ¿Algún problema? Pues algo, no Tu vida... Si, aún no me he limpiado, eh No parezco una Zila Tengo el último básico en área, tío ¿Qué quieres? ¿Qué limpia es? Ya, hostia ¿Dónde están la gente? Ahora Ahí están Han llegado tardes, eh ¡Con Ninja Boba! Yo hubiese dado a los dos todo lo que tenía, tío Podrías haberle dado más, eh ¡Hola! Pero este daño que es, tío Está a mis 100 en medio Ya no sé si habrá ido Esto le he quitado, le he quitado 100 100 damas que... 100 de daño hace esto ¡Vamos, tío! 100 de daño ¿Pero qué dices? Esto creo que metes con un básico casi Pero esto... Pero... Tío, lo tiro y me voy, ¿sabes? O sea... ¡Soy un mongolo! ¡Uh! ¡En área! No, el tío es un mongolo lo sabemos ¡Uh! ¿Para qué estuvieras? ¿Para qué estuvieras? Eres un poco tonto, ¿no, David? A tomar por culo ¡Ah, la estrella! Sí ¡Esta, encima te destroza! Mira, 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 mira ¡Estaba por culo ninja boba! ¡94, tío, hostigo, fey! ¡Toma, hostia! ¡Me ha pegado! ¡Quieto! Vale, no sé ¡Qué mierda, tío! ¡Me ha echado, me la metido! ¡Yupi! ¡Yupi! Puedes decir que ahora sí que eres el neza, ¿no? Porque ahora eres un tío ¡Puegale ese! ¡Puegale ese! ¡Puegale ese! ¡Puegale ese! Sí, y yo el dos ¡Puegale ese! A ver, no iba a remontar a nadie, pero... Estoy lamentable ¡Puegale! ¿Te vas? ¡No, no, no! ¡Estaba bailándole! ¡Puegale ese! ¡Puegale ese! ¡Puegale ese! ¡Ah, no, no, no! ¡Madre mia! ¡Que destrozo! ¿No has tope? ¡ Starbucks! ¡Puegale! Sí, pero porque estoy en Italy, ¿sabes? ¡El mal late que nos estás muerto! ¡Pues no te matas ya! ¡No, no es carina! ¿Por favor, tú has visto mis ultisconicidad tío? Estoy totalmente... Me va a estar en el medio también ¿Ves? Lo he dicho muy apetit dec soprattutto ¡Ya no! ¡¿U.O.O.. ¡Raúl tío! Confía más en Raúl He, o sea... ... se ha sobre... Raul es el puto. Demasiado, demasiado. Es el mejor jugador del mine. Tengo ulti, eh. Bueno, yo no lo tengo. Tira ulti. Tira ulti, gol. ¿A quién? Pues a alguien. Ya bien que a cualquiera, en realidad. Ha saltado a Farney, ¿no? Si, pero está muy atrás. No, no, a Farney mismo, tío. Nos matamos del combo. Pero ya no, ya ha tirado. Son malisimos, tío. Lolazo, tío. He tirado aquí porque si no voy a morir para nada, ¿vale? ¡Le he dado uno muerto, tío! Han tirado a Salvation. ¡No! Han tirado a Salvation, tío. ¿Qué haces el tío con AX? Sí, lo han tirado a Salvation, lo han tirado a AX y lo han tirado un montón de mierda. ¿Qué haces el tío con AX? Si bien, si bien. Bueno, pues ulti de Fenrir, ulti de Nidh, ulti de Fafnir también ha tirado. El todo está metido ulti, creo, ¿no? ¿El todo? Me ha parecido irla, ¿no? Como que no estaba ahí, si casi lo mato. No estaba ahí, ¿de qué, hijo de puta? El todo estaba aquí. Si bien rotan, tío, ¿sabes? O sea... Yo no sé rotar, tío. Yo no sé rotar. Soy solo, tío. ¿En qué, tío? Solo estás en la vida, Winter. Nadie te quiere. ¿Cómo estás pillándonos, huevo? Iba a decidir de gratis. No, se lo merece. Me ha faltado daño, tío. Por eso no he matado al todo. Se ha curado en el salvación, tío. Ya, la han curado, la han curado. Si no lo hubieran curado, lo hubiera matado yo, sin problema. Bueno, si creo que he tirado la ulti un poco tarde, igual. No sé, ya está bien. No, no, ya. Podría haberle dado incluso antes. Igual no se hubiera curado. A ver. Yo no hago este combo todos los días, eh. Oye, he matado. Mira cómo está este pavo aquí en medio. Este tío lo ha robado, espitalmente. Ya que no ha rotado tampoco, tío. Aquí no ha rotado ni Dios. Y luego Wallwinter no ha rotado. Y luego Wallwinter no es, tío. ¡Wallwinter! ¡Bum! ¡Nooo! He fallado la ulti, tío. Ya. ¿Cómo has fallado la ulti, tío? Pues tirándola donde no está el pavo. O sea, ya está. O sea, yo estoy a Ninja Bobat y aún así rota antes su jungla y su meri. Es que es lamentable, tío. Madre mía. Y que tengo que ver, tío, una cosa por la otra. Uno pone con Wallwinter, anda. A ver, si yo estaba esperando cargando la puta mierda la ulti hasta que me dijerais algo, ¿cómo queréis que rote? Cuando era normal. Y encima la has tirado tarde, o sea... Dejala de llorar, anda. Es un buen juego. Llorica, eres un llorica, tío. Alguien que no tiene bits, pero ya sabes. Sí. El top no tiene bits. Es verdad, tiene X. ¡Adiós, compañero! Siempre está muerto, ¿no? No lo sé. Es de mala tinta. ¿Está muerto? No lo puedo. No lo puedo. No será el mejor Aucoin de aquí de la partida, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Hala voy yo? No puedo llegar a él, no puedo llegar a él. Le ha dado igual. Bueno, eso está bien, eh. Le ha dado igual, dice. ¿Wall vienes? No tengo nada, eh. Ahí veré ya, ¿no? He cogido a Pedro y lo mato yo, creo, eh. No, no hago las tuyas. No me ha quedado un hit, tío. Soy dos mecladores. Estoy viendo a por él, a por él, a por él, que pille, que pille, que pille. Tengo un enganche en un segundo, claro. Yo lo fallo así, cojones. Mira, soy ADC. Toma eso. ¿Y yo no fallo acá ese? ¡Mierda! Que otro fuerte. ¿Cuántos guardan los mochis? Sí, tú lo fallas acá ese, hijo puta. Buena comunicación, eh. Ya ves. No pasa nada, Wall. Lo importante es guardear. A veces se hace overkill y a veces se hace overguard. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya huye! ¡Ya huye! ¡Ah, que me acuerdo! ¡Huye tú ahora, tío! Va a todos, va a todos para allí, eh. Es que no venga, tío. Diría que no venga. Giro, giro, giro. ¿Le has dicho que no venga, Wall? Mándalo en privado. Mándalo en privado. Mándalo en privado. No vayas, tío. No vayas. ¿Tú no has tirado ulti o algo? No, no, no. Aquan ahora está atento, tío. Este Aquan me cae bien. Está morto, eh. Me va a hacer esto, el cazo de los fielios. El Aquan se ha flipado. A ver, yo confío en Jordan. Tengo ulti ahora para ayudarle. ¡Michael! ¡Tu puedes, Michael! Se salva, eh. Se ha salvado, tío. Claro, le ha salvado la vida, no te jodas. Se ha salvado solo. Se ha salvado solo, Juan, tío. Sin ayuda de Winter. Hall, Winter. Hall, Winter. Mira, como le hicieron los dos buffos, tío. Vaya. Toma la capilla. Este se queda mi puto... No digas nada, Wall. Gracias. Joder, aquí todo el mundo ha ido. ¿Dónde se quedan mis buffos o qué, tío? Sí. ¿Dónde se quedan mis buffos? Mi buffo lo pone a Wall Winter, tío. Sí, lo parece. Sí, lo parece. La nueva skin del buffo. Jajaja. Pone a Wall Winter. ¿Por eso yo me hago el top? No, tengo miedo. ¿Lo puedo enganchar bien por el top? No es morisante, pero... ¿Vienes a por el top? Míralo. Está yendo, pero... Métete dentro de mi dos. Está por ahí el tío, eh. Está genial. Madre mía con Jordan, tío. ¿Y qué tal si banquean la duo? Que tienes ulti combo. Podría, pero estoy buscando el top que no tiene... ¿Bajo torre? Tío, hombre. Bajo torre está un poco... Madre mía, tío. Como tiene esas bolas del pavo, ¿no? Sí, sí. No, le he tirado mi ulti. No. No. Tampo. Está muy sin Fanny, eh. Mira, ¿ves estas trampa? Una trampa. Me he tirado la ulti antes. Cuando me ha tirado la ulti antes... Cuando me ha tirado la ulti... No gritéis, cojones. Cuando me había tirado la ulti quería tirar yo ulti, pero... Creo que le he dado el 5, me he dado el 4, tío. El 5, no va a habilitar de smite o que? Si, la ulti de Zila. El 2 por también gol. Jajajaja. 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 El Winter no, es coming? Tío, me ha estado ganando a todo el mundo, osea. Jordan, tío. Me ha quedado Jordan. Y el gol sin tirar ulti, ¿sabes? La han tirado, pero ha muerto antes. Zila está totalmente OP, tío. P, o, p. Me han visto Perilla, por eso no puedo matar a nadie. Porque me están viendo todo el tiempo, tío. Perilla, se me acabo de nos preocuparse de la gol. ¿Sabes lo que se me ocurrió, David? No. Quiero que la gente me lo deje en los comentarios, que les parecen la idea. Una DC a Becedario, tío. Jajajaja. A ver. He dicho que no, pero no que lo quisiera saber, ¿sabes? Ya. Jajajaja. Una DC a Becedario, tío. Estaría guay, eh. Bueno, con la Fordita no, no estaría guay. Pero, por ejemplo. Bueno, si te haces todos a básicos, puede estar guay, Perilla. A básicos, tío, no. No, no, claro. A ver si no. No es una DC, ¿no? No. Han puesto guard aquí, eh. A ver, esta build que llevo ahora, tío. No está mal. Porque también me la hago con Sol, por ejemplo. Podría hacerme la con Sol, entonces... Por ahora voy bien esta build. En cuanto a ADC se refiere. Jajajaja. ¡Bum! ¡Hala! ¿Pero cómo le he quitado tanto? Wall, cuidado. No te metas arriba. Aquí he fallado el 3. Y el 1. Todo. Mierda. Voy a guardarla, Wall. Vale. Porque yo tengo aquí mis dos watts, ¿sabes? Perfecto. ¡Vaya play, vaya play! ¡De play, brother! ¡Bum! Madre mía, Perilla. Perilla es Zyra, tío. Soy Zyra player, tío. Desde la beta. Antes de que sacaran el Zyra, yo jugaba yo Zyra. Madre mía, mirad, eh. Ya ha bajado el 1, eh. Va a tirar ulti ahora, eh. ¿Le he pillado? ¡Dios, soy el puto! ¡Soy el puto! Gol, gol, gol. Perdona, pero quien ha enganchado a que ninja boba está ciegas, tío. ¿Ciegas? ¿Lo ves o qué? Madre mía, tío. La pregunta es cómo nació Perilla con este retraso, tío. Pues una semana después. Buena ulti, igual lo matas. ¡Boom! ¡Winter! ¡Vaya KS de Winter, eh! ¡KS! ¡Vaya KS! ¡Vaya KS! ¡Para asegurarla! ¡Para una vez! ¡Para una vez que World Winter hace algo bien, tío! ¡Para una vez! ¡Malísimo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, vamos a ir de World Winter para zamear, no para otra cosa. ¡Uh! ¿Habías ahí, World? ¡No! ¡Madre mía, World! ¡Llega al support! ¡Llega al support! ¡Fallao, tío! ¡Pedro! ¡Y se pone a tauntearle! ¡Pero qué hace esta Nemesis idiota! ¡Está loca, tío! O sea, en vez de irse, coge, se acerque y le tauntea, ¿sabes? Y se muere. ¿Por qué? Tío, está jugando en la casa. Hasta Nemesis sabe lo que hace. No pone un guard ahí, tío. No, 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 no. ¡Ah! Me he tirado ahí de miedo, tío. A mí me da miedo. La verdad es que podría haberme reventado ahí con la tele. A mí me da miedo tu hermana sin maquillaje, pero... No pasa nada. Tío, ¿qué coño se está haciendo de mi puto red por el rato, hijo de puta? Yo no, eh. Será Willy. ¿Qué pasa, Ninja Boba? No ves tan chulo, eh. ¡No, Attack Speed! ¡Mira, mira, mira, Attack Speed! ¡Toma, yukame esta, Ninja Boba! Esta ya me he flipado ya. ¡Mierda, Aegis! ¡Madre mía, Aegis en tu boca! ¡Toma! Venga tu support para salvarte la vida. Se me han bajado los FPS, pero no pasa nada. Luchando contra dos tiros a 20 FPS, tío. ¿Quién hace eso? ¡Pues yo pelillo bajo con 5! ¿Dónde vas con defensa? ¡Qué traigan, tío! El pelillo... Defensa física, pero no... No, no... Mágica de ese. Viene el Fendi, vamos de aquí. No, no le damos. Dale. Yo al Fenrir le daba. Sí, yo a tu hermano también. Va a bajar a la mitad de vida. A menos la mitad, tío. O sea, Wall, como no lo mates... Dale. Dale. Dale algo. Tíralo ulti. Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. Confiemos en M-Kwan. Bien, M-Kwan, play you. ¡Qué es la mierda, tío! Me han dejado aquí hecho polvo, tío. Vais a morir todos, ¿verdad? ¿A mí? Yo seguramente sí. ¡Ulti en Ysperilla! No, no da tiempo, pero... ¡Oye! No pasa nada, no pasa nada. No, muero, no muero. Estoy afectado. Le he sementado, tío. ¡Mira lo que queda básico! No, le he metido el eslo para ayudarte, Wall. ¡Corre, Wall! ¡Adiós, Wall! ¡Perilla, matalos a todos! ¡A básico! ¡Mira lo que quito, loco! ¡A básico! Pues sí. Yo te lo he dicho. La verdad, que es que la he tope, tío. A ver, si llevo... ¡Va, va, va! ¡Va! No, 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 no. ¿Tú tienes en mí? Si Perilla hubiera cubierto esa ulti, yo estaría vivo, tío. Pero es que Perilla no hace nada por su jugo. ¡Se va el tío, se va! ¡Cagao! ¡Cagao, dice! No se va a ir. ¡Dipa! ¡7 de Etero, cabrón! ¿Qué es tan tenis, tío? Se ha puro un montón, tío. Bueno... Ya, se ha puro un montón. ¿Tienes un youtuber, ¿verdad, Witter? ¿Qué? ¿Cuánto te queda la ulti? ¡Winter, tíale la ulti! No, 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 no tengo, no tengo. ¿Cuánto te queda? ¡12! ¿Puedo hacerle...? ¿Puedo ganarle un pobre? Tiene aquí 8 segundos. Si la mantienes ahí 40 segundos, Perilla... ¡2, 1! ¡Ah, me voy, tío! ¡Me voy, tío! ¡Me voy por el culo! No, nada, tío. No, nada, tío. Se ha metido por la jugada, tío. ¡Hola! ¡Joder! Pensaba que no lo verías. ¡Mierda! ¡Ayudadme! ¡Voy, Perilla, voy! ¡Llega tu support! ¡Aguanta, Perilla! He tirado vida aquí super... ¡Sigue corriendo, Perilla! ¡Que coño! ¡Me ha tirado ulti en top! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Me han follado! O sea, ulti de top, ulti de Fafnir. ¿Y Artemis ha tirado vida? Tío, ha tirado a Aegis. No sé ni mid también. Y la mata a dos, tío. Pero, perdona, ¿a quién le ha quitado toda la vida? Si le he bajado yo toda la vida con la ulti y las anillas luego, tío. ¿Tú qué has hecho, Wall? Me pasa por confiar en Winter, tío. Yo aquí ganando tiempo, tío, para los ulti. No, no, perdiendo el tiempo, mejor dicho. Perdiendo, sí, exactamente. ¡Vamos, que lo matas! ¡Que mala mierda! ¡Que hago de tirar el peor 3 de mi vida, tío! Digo, ¿por qué le quitas tanto? Es porque se ha hecho un Spirit Row, tío, de mierda. Eso le parte en la boca. Mete un nulo. Confío en ti, Wall, confío en ti. Si le das con el nulo, matas, eh. No, no tengo, no tengo. Pero te quedas la foto, ¿no? Yo le he dado, tío. Ha fallado el nulo, Winter segurísimo. Vale, nos lo ha dado con la ulti. La ulti, menos mal, que es para tontos. Madre mía. Por eso ha pillado un nil. La ulti cuesta darla, tío, tío. Sí, igual que la de Zila. Hay que tener el skill. ¿Puedo llegar más lejos los unos de este pavo? Podrían. Podrían haber hecho globales, tío. Sabes que juego todo ulti y años. Boom, boom, ¿sabes? Por estos mapas. Me ha dejado... Ah, que lleva un blue, tío. Me ha dejado esto, es que lleva un blue, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes lo que he dicho? ¡Halo, que he helado, ¿cuál? ¿El jungla? Vale, pues le he quitado el Spirit, ¿vale? A loco. ¿Tienes un red ahí, Wall? Voy a cogerlo, voy a cogerlo, corre. Sí, ahora me llevo. Joder, Wall, tío. Yo confío en el tío. ¿Has tirado nadie? Nadie. ¿Has tirado nadie? Nadie. ¿Has tirado bien? ¿Has tirado bien? ¿Has tirado bien el tío? ¿Qué quieres que haga? ¿Has tirado ulti? Sí, le he tirado ulti. Sí, le he tirado ulti. Sí, le he tirado ulti, tío. Valeísimo. Pues porque el tío no tiraba nada. Yo le he tirado. Yo quiero mis fatales ya, tío. 790. Aunque sea de cambio, vamos, que tiro esto, loco. 50, 50, 50. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, 50, 50. Lo tiro, eh. Con mi ataque speed, loco. Lo tiro. Aguanta, Perilla. Me ha matado, tío. Cuanto golpe pega eso. Cuatro, creo, ¿no? Joder. Por lo que necesita apoyo, eh. ¿Apollo? ¿Has tirado por ahí? Sí, ahora viene. ¡Pamá! Te coge con el 3, eh. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Madre mía. Te has salvado ya. ¿Me has tirado ulti o algo? No, vengo a la torre ya. Vengo a la torre, espérate que sigo corriendo por si acaso. Pero vengo a la torre ya. Tranquilo, cálmate, Perilla, cálmate. Daisybugs a mi no, eh. Daisybugs a mi, no. ¿Que me voy a hacer el... ¿Me has dicho matadis? Lolazo, tío. ¡Meganul! Vengo a hacer un Demonicrit, tío. Vengo, Dowie. Vengo, ya que vas con esa lucha, tío. Vengo, Dowie. Hazte un... Forindomicon, tío. No. ¿Primero? ¿Primero? ¿Están en gol? No, estoy yo No, ya, pero también hay más gente, o sea, no estás solo No me jodas, gol Estoy yendo, estoy yendo ¡Básico, básico, loco! ¡Tengo matali! ¡Tengo matali! ¡Tengo matali! ¿Y por qué me tiran ultis? Ve que me tiran ultis y no se mete en media full de vida ¡Tengo matali loco! ¡Voy a ponerse! ¡Jajajaja! Si me parezco sentado abajo, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Jajajaja! El final matali loco, tío ¡No, Raúl, tío! ¿Qué pasa? ¿Se ha tirado el sprint? ¿Se ha tirado el sprint el Raúl? Que no, que no tengo sprint ¿Raúl? Sí, lleva un sprint, ahora lo ha tirado ¿Estás asustado, tío? Raúl, si estás viendo este vídeo que sepas que eres el puto amo, pues llamarte Raúl, tío ¿Por qué no hacéis Raúl? No, eso es desparadébile ¿Por qué he cancelado Raúl? Nadie se espera un patelico le instila, ¿sabes? En plan... Eso el tío se habrá quedado en plan ¿Por qué coño lo tengo pegada en mi culo todo el rato? ¡No! Vamos a volver, vamos a volver Voy Total, no tenemos visión, pero... Llevo al límite No vamos para allí, gente Bueno, pues ya activo el 2 Nada, no la aseguréis, cabrones Ya me la acabo de solear yo ¿Qué voy a poner? ¿Pierda un tínate? ¡Chao, Eloi! ¡Surprise! Para comer cilantro ¿Qué haces? ¿Para tú? ¿No? ¿Tiene un ulti al Fenrir? Muy bien Muy bien ¿Me dais algo? Le damos un poco de pena quizás Hay mucha gente ¡Madre mía! ¿Lo has visto? No, me sigue un Farnir Ha fallado mal tío Farnir, ¿eh? Me está zoneando el tío Directamente ulti a ciegas Pero Winter, tío, me hace bastante daño ¡Uy! ¡Casi la puño porque ha saltado! ¡Mierda! Tendría que ser, pero no lo he comprado, así que... ¡He tirado a Aegir! ¡Ayudadme, cabrones! ¡Aguanta, Perilla! ¡Va, tío! ¡Eh! Yo no puedo hacer más, no tengo más mana Bueno, Winter ¡Wiiinter! 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 Todo el mundo confiaba en Jordan, tío, yo sí Necesito el de Mane Kirin, me falta el daño básico Jordan es asunto lo bien Jordan es el fucking boss ¡Vamos, Jordan! ¡Ejecutalo! ¡Vamos, Jordan! ¡Vaya! ¡Madre mía, Jordan, tío! Una pregunta El Farnir se hace inmune a SC, creo, ¿verdad? Vamos a ver, está des-transformando Dest-transformando, eh, no transformando Dest-transformando se mueve a SC, pero no al daño Ya, ya, ya O sea, al daño lo sé, pero... Antes le tiré un 1, tío, y no se le quedó, ¿sabes, el plano? Joder, vaya crítico, vas a soltar la boca, tú No Corre, Wall, corre No te mates a mujer, por favor, tío Está bien, Wintel Oye, no flipéis, tampoco, que eso Son todos solos Hay tres, creo que va a ir el Farnir ahora, eh Bits de Artemis Madre mía, te estoy rectiando, o sea, no le he matado Te metes en medio, hijo muta Y ha tirado a X, por eso, eh Otra... Estoy llegando yo, eh Ya, 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 pero me ha tirado ulti-gid, tío, no puedo... Es que da igual, pegable Por aquí Pedro ha maquillado Los rotos no están, pero yo estoy corriendo a ver si veo algo, ¿no? Bro, cabrón Bits de X a Artemis Vamos a tirar esto Se centra por el básico Madre mía, Willy ¿Te tomas yo que tú? Si Mierda, me ha quitado los básicos, tío, me punterea Coño Cancelado el 3 para que no lo he metado yo con mi... Vale, estás muy tío De todas formas, con esa build de mierda O sea, estoy reteando ahí que flipas, tío Pero... es que no hay equipo, no está mi equipo, tío Mira por el build Pues yo me he ido, o sea... Yo me voy a quedar ahí No, no, tú estás yéndote, pero el resto de gente porque no vienes, tío ¿Tú ves? Como malísimo Tengo San Winter, tío, son malísimo Wall Winter Soy Wall Winter Soy Wall Winter Soy malísimo Uy Vamos, Wall, confiamos en ti, Wall ¡Viene, Wall! ¡Buena, Wall! ¡Wooow! ¡Biii! Bueno, Wall es la mejor, no Te ha quedado claro, tío Tengo ulti, pero ella, ¿se ha tirado a alguien? Sí, ¿alguien? A Bartemis No, 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 no tengo tiempo ¿Qué? ¡Uppi! ¡Uppi! Vale, me he flipado aquí A Bartemis, va ulti, va ulti Va ulti Ha tirado ulti, tío Lo ha tirado ulti y acaba de retear a Jordan, tío Pues sí Ya veis ¿Cuánto dura el cerdo ese ahí? Madre de Dios Espera que Nemesis empieza a rotar, chicos Puta Nemesis, ¿dónde está, tío? El puto cerdo, tío ¿Cuánto dura el cerdo ese? Pues... bastante tiempo Muertos Necesito a los Gideon, tío Vosotros sí que estáis muertos ¿Qué hace el Nemesis? No pasa nada Mira como huye ese hombre O sea, tiene el red, tío, es el medio y huye del support, tío ¿Qué hacen Nemesis, tío? ¿He entrado o no he entrado? ¿Y tú qué haces en medio, tío? Pues aquí habiendo sitio alto No hemos hecho ningún combo, David, tío Tenemos que hacerlo Es verdad que no Pues no será que no he usado yo a gente, macho Pues yo igual Yo he usado a la gente cuando no tengo ni el uno, ¿sabes? Y pedía, tío, se los haces solo Y luego dice, ah, pues no hacemos combo, tío Pues esperame, coño ¿Pero por qué estás ahí solo? ¿Estás loco, tío? No, tío, pero le he forzado bitch Meteo a ulti anis, tío ¿Pero esto qué? Va a totanque, ¿no? No Mira la build de David Sí, pero me mata, mira cuánta gente, tío Es que estás flipado, ¿por qué te metes solo, tío? No te metas solo Al final perdemos esta mierda, eh A ver, perdona, pero le he forzado bitch al toth y ulti anis, tío Y aún no llega nadie ni tipo, tío Ha tirado bien la raid, eh No lo ha dado ni uno de milagro, eh No sé ni por qué no lo ha dado, en verdad Debería haberle dado esto Ocho, hasta tía, cuidado Es verdad, y a Fener también le he forzado ulti, tío Dios, ha explotado Get wrecked, bitch Dios, la van a los dos del Winter, loco Madre de mía, el Winter ¡Hija puta! ¿Ves? Si es que lo he forzado todo para que ganéis la team fight Sí, claro Puto pericia, pelu ¿Por qué caes, guarro, cabrón? Calla, coño, nadie lo ha visto No, no lo ha visto tanto un puto biwe Que nadie lo ha visto Dejad en los comentarios que no lo habéis visto, eh Vamos a por él Ayudadme, cabrón ¿Por qué me ha vendido la guan, tío? Pues el wall está en la gorfira y muriendo No lo ha visto ¡Elar, guan se ha pirado, tío! Vamos, wall Los puto guan, tío Los puto guan, me ha vendido ¿No tienes la excel? No, parece yo Es verdad ¿Está listo? Está por aquí el 2 El automatic está listo Es listo Pero ¿por qué no has tirado la ulti después de la Nemesis? Osea, joder Quiero llevarse el de la tienda ¿La ha tirado después de tu ulti? Pero es que le ha hecho menos daño que si le hubiera tirado ulti, ¿sabes? No tiene sentido, lo ha hecho. Ha enganchado Raul. Ya, Frozo. Vamos para el baile. Raul, la gente aquí no hay. Aquí tira Fire. Tienes Warp. Espera, espera, que esta sepago dándole fuerte al... Tame ahí detrás, eh. Lo sé, lo sé. Y Artemis también, cuidado. Por el puto. Me ha venido el cerdo aquí. ¿Como vais? Yo bien. Coño, brilla, que susto me ha dado. Vaya. Vaya re que le acabo de hacer a esta gente. ¿Ya habéis visto esto? Vamos a tirar esto, vamos a tirar el frame también. Tengo un daño básico demasiado fuerte. Se ha cubierto un montón, eh. ¿Qué hace Wint, eh? ¿Qué hace Wint, eh? ¿Qué hace Wint, eh? ¿Qué hace Wint, eh? Tengo una marca aquí. Me ha fallado. ¿Te mueren? Te va a matar o algo. Si, esta muerto de hoy Muertisimo tío, David puto malo David detrás, David detrás Esta Henry la ayuda Vaya Venga otro No, le han tirado una ulti en la boca No me deja ninguno aquí Vaya daño tiene el puto Aokuan Aokuan fedeado y ni fedeado Es que se ha hecho stack Osea que ha podido stacker Esta puta partida El pavo Ya, el deilu se hace eso ¿Has visto lo que le he quitado al feinixing que entra en mi niño? Pero no le hagas caso a deilu, lo viviendo es malisimo El deilu es el puto, vamos tío Ah vale, perdón, no me equivocaré Pasaron igual Lo que esta es mala, creía que era el winter Si, si, a la meter era Voy a tirar el dos pa zonear, no quiero ni explotarlo Ahora si Dios, lo rectea eh, lo rectea Dios Hay un doble recta ahí eh Un rect de uno y luego rect del otro tío Un doble recta Ah Nooo Ha fallado un pringado Corre perilla, corre que viene Pedro Pedro Tiene Pedro y Raul tío Estoy bañando Uy te tienes ulti, cargala ulti eh Cargala ulti eh, cargala ulti La tengo, la tengo cargada Pues descargala porque aquí no viene nadie Jajaja Vamos al fire, anda Que al final, no finicemos esta partida ni que nos maten tío Al final llegamos al late y perdemos porque tenemos peor late, ¿vale? No se yo eh Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Lo que haces por el fight De nada hombre, para eso estamos Pues si Vamos a tirar el fenix Tiene un milón de vida Vamos a tirar el fenix tío de derecha Vale, estoy aquí ya Pa 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 Dos con cero uno de ataque speed eh Mira lo que le quito al fenix, mira Pa 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 Cuanto probásico Te sentío Y tu? Oh Nate I'm so sorry brother Me lo quita Jjordan Eres retrasado Le he quitado la bomba este eh Vaya hombre A ver que me tiraba Tengo mataling loco Mierda, me ha parado Me ha muerto No te preocupes Vamos a finciar Podemos finciar ya creo Podemos joder ni a ver como hay esto Que hombre Que muera, vamos Le doy un mágico He tirado ese Vamooos Waaah He tirado de carne estope tío La gente no lo sabia Madre mía yo tampoco lo sabia El sol Pues la verdad es que Nos han metido contra gente bastante buena para hacer una casual Pero no parecían ni buenas Le hemos pegado la paliza Yo creo que el Bobad no estaba en muchas formas No el Bobad creo que Se ha hecho una win Se ha hecho una win A ver que el tio es jungla Que malo el ninja Bobad malisimo Puto peria malo en fuente XD XD Jajaja No esta mal eh Yo he hecho 20k Yo he hecho 20k Yo he hecho 25k Soy toda mage tío Soy toda mage con el CIA Con el CIA Ataque speed tío Ataque speed tío El ataque speed esta sobrevalorado En realidad el totamage es Raul Perilla Esto es bueno El totamage es Raul Exactamente Raul Perilla Exactamente Bueno gente Espero que haya gustado No se si hacer lo que os dije del abecedario De la A la Z Si lo hago será en caso el de Conque Pero no se si la haré Dejame en los comentarios si tenes Mira si este video llega a 1500 likes 1500 likes Que creo que no he llegado casi nunca Si si que he llegado alguna vez Pero mira si llega a 1500 likes este video Hago un suportando Un abecedario de la A la Z Que no se note que me quiere plagiar la Z Con ADC Y con Ataque speed eh Porque no voy a pillar una fronita de daño Con normal Si no con Ataque speed Si que bueno de todas formas Espero que os haya gustado este video Ya sabéis darle like Comentáis y no estéis olvido suscribiros Para ver otro video Adiós ¡Suscríbete!